Aquí ya está el sello, asegúrese de que esté bien puesto, y para confirmar lo voltean y lo sacuden, si no se cae, ya quedó. Ahora va a ir ahí, ahí va a ir metido, se debe de quitar el intake, ese también, el mismo procedimiento, se le quitan los 10 tornillos que tiene, son 10, se quitan los coyopad, y se vuelve a montar todo igual.